Letanías de Invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús Consolad mi corazón, dominio del corazón de Jesús, sujetad mi corazón, dulzura del corazón de Jesús, penetrad mi corazón, equidad del corazón de Jesús, regalad mi corazón, eternidad del corazón de Jesús, llenad mi corazón, fielidad del corazón de Jesús, proteger mi corazón. Fuerza del Corazón de Jesús, sostened mi corazón Gloria del Corazón de Jesús, ocupad mi corazón Humildad del Corazón de Jesús, anodandado mi corazón Inmutabilidad del Corazón de Jesús, fijad mi corazón Justicia del Corazón de Jesús, no abandonéis mi corazón Liberalidad del Corazón de Jesús, enriqueced mi corazón Luz del corazón de Jesús, iluminad mi corazón Misericordia del corazón de Jesús, perdonad mi corazón Obediencia del corazón de Jesús, someted mi corazón Paciencia del corazón de Jesús, no os caséis de mi corazón Presencia del corazón de Jesús, aficionad mi corazón Providencia del corazón de Jesús, velad sobre mi corazón Reino del corazón de Jesús, estableceos en mi corazón Sabiduría del corazón de Jesús, conducid mi corazón Santidad del corazón de Jesús, purificad mi corazón Silencio del corazón de Jesús, hablad a mi corazón Ciencia del corazón de Jesús, enseñad a mi corazón Poder del corazón de Jesús, asegurad mi corazón Voluntad del corazón de Jesús, disponed de mi corazón Salud del corazón de Jesús, devorad mi corazón